Buenas noches. Buenas noches. Preséntate para los que no te conocen. Me llamo Nerea López, tengo 15 años y vengo de Barcelona. ¿Qué significaría para ti pasar? Yo juego a fútbol y para mí cada fase que paso es un partido ganado y voy a por la liga. ¡Vale! Y que esta canción va por mi abuelo, con todo mi sentimiento, para él va. ¡Este partido! ¡Lo vamos a ganar! A por la liga, venga. Fuiste a ver el paso y no sé por qué razón. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, amor. ¡Olé! ¡Vamos! Y que te sientas feliz solamente conmigo. ¡Hoy tengo ganas de ti! 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 ¡Qué bien lo has hecho! ¡Cómo lo has hecho! ¡Madre mía! ¡Los pelos de punta! Nerea, poco puedo decirte, has empezado bien bajito, muy íntima, te has ido viniendo arriba, lo has dado todo y has hecho una actuación espectacular, felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias de corazón. Has jugado un partidazo, que lo sepas, has jugado un partidazo, yo un día produjo a Vanessa Martín, ojalá algún día te produzca a ti, porque tienes un rollo brutal, de verdad. Muchas gracias. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Vanessa. Mira. Ay, perdón, estoy tan... Claro, es que ya, es que está a la altura ya. Déjame que llore, ¿vale? Vale, vale. No vayas a pensar ya, porque si quiero llorar, lloro. Mira, cuando viniste, me harté de llorar, me pusiste el vello de punta, porque a mí me gustan las artistas. Que sea casi completa con la edad que tú tienes, es muy difícil. Felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y yo por mí. ¿Creéis que se lo puede dar? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Votamos! Sí, 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 sí. ¿Votamos? Dios ya ha votado. ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No sé yo, Nerea! Bueno, de momento a ver qué ha pensado el público. A ver. Ahí está, 79, 71, 65 y Nerea obtiene... ¡90,3! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todas! ¡Muchas gracias a todas! ¡Al primer puesto con casi 11 puntos de diferencia! ¡Madre mía! ¡Así que hemos ganado! ¡Hemos vuelto a ganar el partido! ¡Gracias! Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Idol Kid.